Yo soy Anton Baker, el verdadero gitano de este lado Bótame, bótame, bótame mami, bótame, bótame, bótame mami Bótame, bótame, bótame mami, que gitano de este lado ahora se va pa' Miami Rompete, rompete, rompete mami, rompete, rompete, rompete mami Rompete, rompete, rompete mami, que culo quieto la disco no lo quiere nadie Bótame, bótame, bótame mami, bótame, bótame, bótame mami Bótame, bótame, bótame mami, que gitano de este lado ahora se va pa' Miami Rompete, rompete, rompete mami, rompete, rompete, rompete mami Rompete, rompete, rompete mami, que culo quieto la disco no lo quiere nadie Evo adoro su abundancia cuando se mueve pa' en frente y pa' atrás En portugués te lo digo bucheta por si el español nunca lo va a hablar Yo cuando prendo el mechero no apago, yo canto el gas pero sin derramar El gitano que el mundo esperaba se puso en las filas así que mirar Tu to' la noche tú no vas a aguantar porque te tienes que meter de más Y cuando viene una falla te asusta porque el que manda te la va a robar Tú no te asustes, esto es normal el antón en la falla se la va a quitar Porque yo duro la noche sin tomar pastillas yo a lo natural Mami prepara ese booty con el tanguita te voy a acariciar Mándame fotos de nubes pero no te fíes que la voy a colgar En Instagram no es Nachal, donde quieras me da igual Pero lo que te confirmo es que el culo esta noche lo voy a matar Estamos al día siguiente y ese culo yo lo maté Que no me venga tu novio diciendo porque yo ese culo lo rematé Te dije que si lo tocaba lo iba a dejar escardao como un papel Todo lo que chuta va adentro pues es como yo y como Boateng La nena está loca por salir en un videoclip del Anton Baker Y aún no soy nada, solo soy un niño con sueño en la mente Los que están encima mía lo saben que yo soy verdadero Hasta la muerte la nueva generación salió del barrio Que lo sepan que vengo fuerte Tráquiti, 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 tr La disco no lo quiere nadie, la nueva generación